La referencia en la armónica es algo que vamos incorporando automáticamente a medida que practicamos movimientos en la armónica y vamos identificando el sonido con la posición, la ubicación, donde estamos. Justamente una de las dificultades con las que se enfrenta el principiante en un comienzo es que en realidad no sabe exactamente dónde está en la armónica. Piensa que está tocando un 4 soplado, pero está quizás en el 5 o en el 3. Por eso que yo siempre recomiendo que en principio toquen tapando con los dedos, verificando el sonido para luego hacerlo sin los dedos. Cosa de poder ayudarnos y guiarnos para saber exactamente si estamos tocando la celda que queremos. Hoy vamos a hacer un ejercicio, esto es un desafío, está muy interesante y es para probar a ver qué tal están en referencia en salto de celda o ubicación de las celdas rápidamente. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tocar las mismas notas en distintos registros. Por ejemplo, vamos a tocar el 1 soplado, el 4 soplado, el 7 soplado y el 10 soplado, que son la misma nota, solo que cada vez que me voy moviendo más a la derecha, más a las celdas más agudas, el 2 va a ser cada vez también más agudo. Entonces voy a probar 1 soplado, 4 soplado, 7 soplado, 10 soplado. Vamos a probar con ese. Segundo ejercicio del desafío es ahora probar con la nota sol en los distintos registros. Recuerden que estoy con armónica en do. Entonces, la nota sol, podemos hacer 2 aspirado primero, 6 soplado y luego saltar al 9 soplado. Si les cuesta todavía hacer el 2 aspirado este sol, pueden sustituirlo momentáneamente por el 3 soplado, que es la misma nota. Pero voy a tocar eso entonces, 2 aspirado, 6 soplado y 9 soplado. Y ahora incluso para hacer un ejercicio más exigente y más interesante, voy a hacer ida y vuelta. Voy a ir hasta el agudo y después volver al grave por las mismas notas. 2 aspirado, 6 soplado, 9 soplado, 6 soplado, 2 aspirado. Y ahora para terminar vamos con el re tocado en los distintos registros. 1 aspirado, 4 aspirado y 8 aspirado. Verifiquemos aquí, sería el re. 1 aspirado, 4 aspirado y 8 aspirado. Vamos a probar entonces ahora con 1 aspirado, 4 aspirado, 8 aspirado. Y quedaría así. Y ahora vamos a hacer el ida y vuelta. 1 aspirado, 4 aspirado, 8 aspirado. Y volvemos para atrás. 4 aspirado y 1 aspirado. Ya tenemos entonces un excelente desafío para practicar referencia en salto de celda usando la misma nota. Y está bueno esto porque si le llegan a errar en el salto, se van a dar cuenta enseguida porque ya no va a sonar igual. Va a ser otra nota diferente. Así que prueben con este desafío. Y si les gustó, comenten, like, compartan y síganme para más videos.